Hoy día nos encontramos en la playa Guanaye, aquí en la localidad de Mejillones. En el marco de nuestro programa educativo Escuela Oceánica, realizamos una intervención junto con el Complejo Educativo Juan José La Torre. Hoy día tuvimos la fortuna de recibir alrededor de unos 140 estudiantes, en el cual también nos estuvieron acompañando la Capitanía de Puerto de Mejillones. Me pareció muy bien, constructiva, para que empaticemos un poco de la limpieza de la playa, porque la playa tiene animales muy hermosos y es importante cuidar el medio ambiente. En especial en esta comuna, donde es una comuna donde la costa está muy cerca de la ciudad misma, creemos que es importante que los niños tomen conciencia del cuidado que deben tener estas zonas. Muy contentos de que ellos puedan liderar este tipo de iniciativas y el beneficio es para ellos mismos. ¡Gracias por ver el video!